Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Como ven hoy vamos a un viaje al centro de la tierra, pero no por la película sino por cosas que están ocurriendo en la realidad. ¿Y qué dio origen a este programa? Pues dos cosas. Número uno, que en los últimos meses han proliferado en diferentes redes sociales distintos tipos de trabajos materiales u otras formas sobre qué está ocurriendo en el centro de la tierra. ¿Están ocurriendo cambios? ¿Hay movimiento en el centro de la tierra? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es el centro de la tierra? Y sobre todo que estas cosas que se dice que están ocurriendo en el centro de la tierra tienen consecuencias sobre todos nosotros. La duración de los días, el movimiento de la tierra, una serie de factores, los terremotos, los diversos cataclismos geográficos, todo eso se ha hablado. Y número dos, porque tenemos el privilegio de contar entre los amigos de nuestro programa, nada más y nada menos que al invitado de hoy a quien presento, el doctor Manuel Iturralde. Académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba y quien fuera además presidente en un tiempo de la Sociedad Cubana de Geología. ¿Es así, doctor? Bueno, muchas gracias, Taladri. Encantado de estar aquí. Gracias a usted. Sí, fíjese. Encantado de estar aquí. Son dos factores. El primero usted lo conoce y el segundo que existe usted y que es amigo del programa. Si no existiera yo, existiría otro. Bueno, pero usted es el amigo del programa de toda la vida. Vamos primero a ver un resumen que hemos hecho. No es todo, repito, hay más cosas. Vamos a poner un resumen de esto que yo le mencioné que ha proliferado en los últimos meses en diferentes redes sociales. Regresamos y usted lo comenta. ¿Está de acuerdo? Ok. Bueno, pues adelante con el resumen. Un equipo de científicos de la Universidad de Pekín encontró evidencia que sugiere que el núcleo de la Tierra, una bola caliente de hierro sólido ubicada a 5.000 kilómetros de profundidad, habría casi detenido su movimiento giratorio para retomarlo en sentido contrario. La investigación, publicada en la revista Nature Geoscience, analizó datos de ondas sísmicas de las últimas seis décadas y encontró que en 2009 el movimiento del núcleo terrestre se ralentizó al punto de casi detenerse por completo. Para después girar en dirección opuesta. Los científicos describieron este fenómeno como el movimiento de un columpio. Según los expertos, este fenómeno muestra un patrón cíclico y habría ocurrido por última vez en 2009, y antes, en la década de los 70. Preven que el siguiente cambio ocurra en el 2040. Aunque los científicos señalaron que requieren más investigación para comprender qué consecuencias tendrán estos cambios, la información con la que se cuenta apunta a posibles modificaciones en el campo magnético de la Tierra, e incluso impactos en la duración de los días. La Tierra se detuvo. El núcleo de la Tierra se detuvo y se vienen grandes cambios planetarios que se han predicho durante mucho tiempo. El núcleo de la Tierra se ha detenido y es posible que hayan grandes terremotos o incluso erupciones volcánicas más fuertes como jamás nunca había existido. Tras analizar casi 200 terremotos, tanto en las Islas Sandwich como en los archipiélagos del Atlántico, así como otros terremotos, por ejemplo el de Argentina y el terremoto de las Islas Guadalupe, anuncian que algo grande podría pasar. Si mañana les anunciamos un terremoto de 9.5 en la escala de Richter, eso no sería una noticia, sería una consecuencia de que la Tierra se detuvo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora se ha puesto de moda buscar una manera de exaltar los ánimos de las personas a través de noticias que están excesivamente sobrevaloradas la realidad. Tienen una base científica. ¿Qué ocurre? Se publica un artículo en la revista Nature, Science, Dinámica, cualquier tipo de revista que es seria. Y entonces ahí los científicos dicen, bueno, es posible que esto haya ocurrido así o tal. Y entonces, sobre eso, algunos periodistas que están calificados para exagerar la verdad, para crear una visión totalmente falseada de lo que pudiera ser, allá van. Y entonces empiezan a producirse, después que salen esos primeros trabajos, que a mí me preocupa, por ejemplo, algunas revistas muy serias que yo pensaba que eran muy serias. Y le he bajado el rango porque uno dice, bueno, esta revista es una sociedad internacional importante y de pronto publicando cosas que son increíbles. Y después vienen una serie de otros productores, hoy día cualquiera, un productor, no cualquiera, pero muchas personas producen video en su casa. Y ahora producir un video con TikTok y con una serie de mecanismos es posible. Y salen videos muy interesantes que uno puede crear una realidad, inclusive utilizando la inteligencia artificial, crear una realidad ahí que cualquiera se cree, que es de verdad, que es lo que está viviendo ahí. Y es una pena, es una verdadera pena. Pero esto no es nuevo, yo voy a buscar a tu memoria. ¿No te acuerdas que hace varios años atrás, cuando explotó el Pozo Macondo, ahí en el Golfo de México? Tú y yo hablamos de hacer un programa porque se decía que un submarino ruso había estado en las aguas del Golfo y había visto una grieta enorme que llegaba hasta el océano Atlántico y por ahí se estaba botando todo el petróleo del mundo. Que veas, se iba a acabar el petróleo y se iba a acabar la Tierra. Sí, recuerdo perfectamente. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono. ¿Y qué pasa? ¿Viste qué interesante aquella noticia? Porque nosotros no logramos llevarle. Pero lo curioso de eso, doctor, disculpe un segundito nada más, es que nadie después hace eso que usted está haciendo. De decir, ¿y qué pasó con aquello? ¿Recuerdan esto? Sí, ahí se quedó. Miren, pasó el tiempo, no era verdad, nadie hace eso. Bueno, nadie no, vamos a decir que casi nadie porque usted lo está haciendo. Realmente yo he visto algunas respuestas, pero esas no le dan mucha importancia. O sea, los grandes medios, no quiero decir los grandes medios en el sentido que se habla de otros temas, sino los medios que son más, que reproducen más temas, cuando aparece una noticia o una contranoticia, como que la dejan pasar. Porque es más interesante mantener el ambiente aquel alarmista que el otro. Y al final, fíjate que interesante, porque esa noticia tenía un valor especial. El submarino existía, el nombre del capitán del submarino era real, pero en ese momento estaba en la Antártida haciendo observación. O sea, que ese hombre no estuvo para nada. Pero si tú buscas el submarino tal, ahí estaba. El capitán tal, ahí estaba. Dijo tal cosa, no, nunca estuvo ahí. O sea, que es una manera muy cuidadosa de crear una falsa realidad. Yo le pongo un ejemplo. Un famoso programa, ¿de qué? De la Atlántida. ¿Recuerda? Al final del río. Que hicimos un... ¿Recuerda el programa? Que lo hicimos aquí y no hace mucho. Después de ese programa, usted no sabe cuántos amigos televidentes nos han mandado el mismo video que usted analizó, diciéndome, aquí está la prueba, está la Atlántida, aquí está la prueba, aquí está la Atlántida. Asombroso. Después que usted mismo aquí explicó todo lo que era, lo que no era, etcétera, a nosotros nos llamó la atención la cantidad. Y son amigos del programa, son gente de buena fe, que ven eso, lo creen y lo mandan, lo envían. Miren, aquí está la prueba. Hay personas que actúan de muy buena fe y se confunden de muy buena fe. Mira, no me quiero ir del centro de la tierra, pero bueno, esto es un tema interesante, el cambio climático. Hay personas, yo tengo amigos, honestamente, que no entienden del cambio climático y se oponen a él. Y son personas muy serias y yo les tengo mucho aprecio. Sin embargo, yo digo, ¿cómo es posible? Si hay una serie de informaciones muy valiosas que demuestran que por lo menos hay una serie de eventos climáticos ocurriendo, pues estas personas dicen que no, que eso es una confabulación, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil lograr que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Pero uno, la misión del científico, del comunicador, es llevarles una verdad. Y bueno, que la tomen o la dejen. Entonces, le propongo ir al centro de la tierra. Vamos a la tierra. Y todo lo que vimos aquí. De esto que vimos aquí, que usted nos dice, ¿y qué hay en el centro de la tierra? ¿Qué es lo que pasa aquí? De entrada, el centro de la tierra tiene las cualidades que nadie sabe lo que hay. Es decir, no hay ninguna muestra del centro de la tierra. Allá no se ha podido llegar. Los materiales que suben a la superficie, que vienen de una profundidad grande, del límite entre el núcleo y el manto, y llegan, por ejemplo, los volcanes en Galapagos, los volcanes en Hawái, traen materiales de allá, de tan profundo. Y se compone de una característica que no es todavía el manto inferior, o sea, el núcleo. Por tanto, saber cómo se compone el núcleo se basa en análisis de la velocidad con que viajan las ondas sísmicas ahí, más una serie de estudios de tipo físico-matemático. Es decir, eso es una ecuación, eso es una caracterización que se acerca mucho a la realidad. Es decir, dadas las propiedades de las ondas sísmicas que más o menos atraviesan el núcleo y que rebotan también en diferentes niveles del núcleo, se puede saber aproximadamente qué sustancia puede ser. Porque ahí tenemos dos cualidades, composición, o sea, podemos tener níquel, hierro allí, diferentes proporciones, pero puede ser sólido o puede ser en estado plástico o fluido, diferentes formas de fluido, con diferentes temperaturas, ahí está, temperatura, presión, composición, jugando un papel. Y ahí esa combinación es la que se interpreta. Entonces, claro, es cierto que tenemos una visión, una interpretación de qué es el núcleo y cómo funciona. Inclusive, lo más interesante del núcleo, que también está en esta visión que se ha señalado aquí, es que dentro del núcleo hay un movimiento rotatorio. O sea, el núcleo se mueve a una velocidad con respecto al resto, por ejemplo, a la superficie de la Tierra. La Tierra gira, vamos a decir, y el núcleo gira, ambos en la misma dirección. Uno más pequeño, digamos, gira, girará a mayor velocidad, otro más grande, gira a menor velocidad, pero los dos giran, y ese giro del núcleo determina el campo magnético. Eso es una propiedad que se ha determinado. Son propiedades, porque nosotros estamos trabajando con propiedades del interior de la Tierra. Muestras son muy pocas. Pozo, 12 kilómetros, 15 kilómetros. Creo que ahora están tratando de hacer un número de 17 kilómetros. No se puede llegar al interior de la Tierra. Pero es muy interesante, los físicos, los geofísicos, tienen una interpretación de eso. Y entonces, este movimiento del núcleo con respecto al resto del planeta, genera el campo magnético. Si no fuera por eso, no tendríamos campo magnético. Entonces te dicen, se paró el movimiento del núcleo. No puede ser, nadie se ha enterado de que la brújula se le quedó sin movimiento, que se detuvieron todos los equipos que trabajan con magnetismo, que trabajan con una brújula o con un sistema de brújula. No es cierto, eso no ocurrió. Lo que pasó fue, una cosa muy interesante, te la voy a responder, suponiendo que tú y yo vamos en un tren. Tú vas en un tren, yo voy en otro tren. O sea, tú estás, yo estoy por una ventanilla y dices, mira, taladrí. Y te la dices, mira, ahí tú rara el de acá en el otro tren. Vámonos los dos en el tren en la misma dirección. En un punto yo te veo y te saludo. Y de pronto tú vas avanzando. Mira, el tren taladrí anda más rápido que el mío. Pero al ratito soy yo el que te pasa por al lado de esta ladrilla y dices, ¿qué pasó aquí? De pronto yo iba más rápido, ahora que tu rara te va más rápido. Tú no sabes si yo iba más rápido. A lo mejor el tren tuyo se bajó un poco, el mío subió de velocidad. Es decir, ¿cómo sabemos quién va más rápido y quién va más lento? No hay modo porque los dos vamos montando el tren. Y cuando estamos los dos mirándonos, ¿se pararon los trenes? Es una posibilidad. Pero la otra es que se mueven a la misma velocidad. Y lo que está pasando aquí, que como las observaciones de movimiento del núcleo se hacen desde la superficie terrestre, hay puntos en que se nota como que se mueven a la misma velocidad. Y entonces se detuvo. No, no se detuvo. Los que se mueven a la misma velocidad. Pero él se sigue moviendo. Y entonces, si no se parara el campo magnético. ¿Se da cuenta? Y eso ocurre en nanosegundos. Bien. Eso no tiene ningún efecto positivo en la vida. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en la historia de la Tierra? Hay una gráfica que es interesante, donde se ve el campo magnético de la Tierra y se ven una serie de etapas, una columna con lugares en negro y en blanco, en negro y en blanco. Son etapas en que en blanco es cuando el campo magnético era como hoy y en negro como el contrario. O sea, el sur era el norte y el norte del sur magnético. Es decir, que en el pasado se invirtió el campo magnético de la Tierra. Es decir, que hubo un cambio en la polaridad del núcleo. Y no pasó nada. Ahí no hubo ninguna extinción. O sea, no hay ningún hecho determinado de que se afectó la vida ni nada. Eso ocurrió y no pasó nada. Por lo tanto, todos estos videos de que se va a acabar el mundo, que va a haber terremotos, que va a haber esas cosas, volcanes y no sé qué, no, eso no es para nada. O sea, lo que vimos, usted me está diciendo que no responde al criterio científico. No. Se basa en artículos científicos, pero entonces exageran un aspecto y ahí mismo ya falsean la realidad. De eso últimamente proliferan constantemente. Casi que cada artículo científico, según un resultado interesante, se convierte en una gran noticia. Otra pregunta. Aquí se habla de un océano en el centro de la Tierra que en la novela de Julio Berni en las películas está. El océano, ya hay animales, ya hay vida y todo allá. Dinosaurios y todas esas cosas. Déjeme hacerle una pregunta. Usted dice que se ha llegado hasta cuántos kilómetros perforando. 14, 17 kilómetros. ¿Y cuánto habría que llegar para llegar al centro? Más o menos. 5,000. 5,000 kilómetros. Poco más. O más. Y se ha llegado hasta menos de 20. Es imposible. No se ha llegado a 20 kilómetros. Me imagino que no sea ni posible siquiera. Y son 5,000. Esto que dijeron del océano. Mira. ¿Cómo es eso? Ahora mismo también hay noticias de que hay agua en la luna. Apareció agua. Lo cual se sabía hace rato. Sí. Pero es que no es agua. Tú vas con un jarrito ahí y se da un poquito de agua y lo más que pueden hacer es dar tú unos cristalitos de roca y tú das raca, raca, raca y no te lo puedes tomar. Bien. Porque en los minerales hay agua. Hay una gráfica que es muy interesante ahí. Que se ve. Eso es el resultado de los últimos estudios, de los últimos 15 o 20 años de tomografía sísmica del planeta, donde se ve en esa gráfica como una parte de las placas que constituye la litofa de la Tierra se hunde y entra. Esas placas llegan hasta la superficie de interacción entre el manto y el núcleo. O sea, hasta allá abajo llegan un millón de años. O sea, digo, mil millones de años. O sea, es un tiempo bien largo. Este material de la superficie terrestre es un material frío. Entonces, si vemos otro mapa que estamos mostrando ahora, donde la Tierra está coloreada de diferentes colores, verán que el rojo son zonas muy calientes y el azul son zonas muy frías. Entonces, se va hundiendo. Como ven, las zonas frías se van hundiendo. Y entonces, ¿cuál es el tema? Que a profundidades grandes hay rocas relativamente frías. Miren este mapa ahora, este mapa de la Tierra. Esto es una tomografía, esto es una interpretación. Aquí se tomaron las ondas sísmicas y la velocidad de la onda sísmica, que es lo que se mide, se convirtió en temperatura. Entonces, se dice, bueno, los colores azules son más velocidades, que significa temperaturas más frías, y los colores rojos significan temperaturas más calientes. Por tanto, esa idea de que la Tierra era más fría en la superficie y más caliente hacia el interior, ya no es cierta. Eso ha cambiado completamente y significa de que agua allí, el agua que baja a la profundidad de la Tierra es por las placas. Las placas traen materiales oceánicos del fondo del océano. Ese se hunde hasta profundidades de 700 kilómetros, bueno, hasta los tantos de miles de kilómetros, pero ya está como minerales. Usted tiene un pedazo de mineral así, sólido, y ahí hay H2O mezclado con otras sustancias. Es una sustancia, como la misma que hay en la luna. Usted con los minerales, en la luna le pone una latica y no puede tomar agua. Aquí, si pudiera extraer esos minerales, olivino, piroxeno, alguno de ellos, yo lo he tenido en la mano, es una piedra, como se dice comúnmente, o sea, no puedes tomar agua de ahí. Hay minerales hidratados con alto contenido de agua, pero eso no es agua. En el interior de la Tierra no hay, vamos a decir, no hay manera, porque en la ciencia no se debe ser absoluto. Pero es muy poco probable de que haya agua líquida a profundidades del manto inferior o por el estilo. En algunos pozos, por ejemplo, en el pozo de la Península de Cola, se encontraron líquidos hidrotermales, o sea, líquidos muy calientes en la profundidad, hasta a veces de 10 kilómetros y más, pero son líquidos con un contenido de sales enormes, son líquidos minerales, no para nada. Y a veces se ha encontrado bacterias, es decir, que las bacterias son capaces de sobrevivir en ambientes muy complejos. Entonces, ¿puede haber una forma de vida a 5.000 kilómetros? No, a 5 kilómetros. A 5 es lo que se ha encontrado. Sí. Pero usted me dice que hacia el centro de la Tierra son 5.000. Ahora te tengo que decir, o más. Bueno, o más, vamos a poner 5.000. Ahí te tengo que decir, no sé, no creo que sea probable, pero la ciencia no debe negar. Bien, yo te digo, no, no es posible llegar a la Luna, eso lo dijeron un científico hace 200 años y después estábamos en la Luna. Es decir, no se puede decir no, pero tú dices, poco probable, con la tecnología actual, poco probable. Con los conocimientos actuales, yo no me atrevo a decir que pudiera existir agua en cualquier estado semejante a H2O en el interior profundo de la Tierra, mucho menos un océano. Además, el documental te pone el océano y las olas, hasta un pajarito volando, por Dios. Eso está bien para el documental. Para la película. A mí me encantó, yo lo he visto dos o tres veces, hay varias versiones, pero hasta ahí, ¿no? Igual, tú leas a Julio Verne, te leas a Salgar y todas esas novelas que lindas son, pero es una novela, es un invento. Algunos lo convierten en realidad, los submarinos, etcétera, porque la ciencia ficción a veces toca el futuro y lo convierte en realidad, pero hasta ahí llegamos. Es decir, que tengan un océano allá abajo y que hayan animalitos volando. Sobre lo que vimos, ¿algo más que usted quiera decir? Bueno, mira, a mí me ponen quieto, que siempre ponen la Tierra como si fuera una cebolla. Yo traje una imagen de la cebolla, para que la vieran. Que usted ve que está el núcleo, las partes externas del núcleo, el manto superior, la superficie terrestre. Y entonces, esa visión, que es muy bonita y muy simplificada, no es cierta, absolutamente no es cierta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas ven eso y además reconstruyen, ¿no? Porque mira, la superficie entre el núcleo y el manto es lisa, y la del manto y entre el manto y la litófera es lisa. O sea, para nada, ese dibujito, eso es una caricatura que ya hoy en día, con los conocimientos que tenemos, no es válida. O sea, esto que estamos viendo, no es una caricatura. Es una caricatura, no es así. No es así. Sin embargo, se reproduce. Sí, constantemente, y la siguen poniendo porque es más fácil de representar. Inclusive, yo incluí en esta gráfica el llamado segundo núcleo interno, que dice que es una parte más sólida, más compacta. No lo dudo, eso sale del estudio de la sonda sísmica, del movimiento de la sonda sísmica, de los terremotos, a través del interior de la Tierra. ¿Qué es lo que sucede? Mira, antes había un terremoto, medían y tomaban los datos y con eso iban sacando la estructura del interior de la Tierra. Hoy en día está el Big Data, que colocan en una computadora todo el material y todos los terremotos que han ocurrido y que tienen registro en los últimos tantos años. Entonces, se procesan a la vez y se obtienen resultados que antes no podíamos soñar con ellos. Y desde ahí sale esto de que hay un momento en que las ondas se reflejan a cierta profundidad dentro del núcleo y que pudiera ser que se trata de un segundo núcleo dentro del núcleo. Un núcleo más interno, un núcleo un poquito menos interno y el núcleo externo, que es este medio fluido que permite que el núcleo interno, los dos núcleos internos ahora, se muevan respecto al resto, al manto y al superficie de la Tierra. Esas son las historias. Es decir, estamos trabajando en el límite de lo que hoy en día se puede en cuanto al conocimiento tecnológico y seguro que vamos a poder avanzar más. Pero de ahí a que vayamos a encontrar agua allá abajo, a que se vaya a crear cataclismos por un proceso que viene ocurriendo desde que existe el planeta. Realmente se formó, empezó la diferenciación de las diferentes estructuras que tiene y hasta hoy hemos vivido así, ya ha habido extinciones, pero ninguna se refleja, refleja ese proceso allá adentro. Pero sabemos qué hay en el centro, en el núcleo central de la Tierra. Es una interpretación de la velocidad con que pasan las ondas sísmicas por ahí. Es lo que sabemos. ¿Usted cree que pudiera pasar con eso lo mismo que pasaba con los agujeros negros, que todo eran cálculos matemáticos hasta que por fin se logró una imagen? Algún día, porque mira, hace 30 años atrás no había todavía el desarrollo de la, vamos a decir, de la tomografía sísmica del planeta, porque no existían los medios para mostrar, para ilustrar, para convertir velocidad en temperatura, en imagen, y crear una serie de imágenes. Ahora sí lo hay. Hay un ruso, que es un matemático, que él ha logrado recrear los procesos que ocurren en una zona de subducción, donde una placa se hunde dentro del manto, utilizando fórmulas matemáticas de termodinámica, de velocidad de movimiento de las partículas, de cambios de estado, y entonces son una cantidad grande de fórmulas que se procesan a la vez y da como un dibujo animado. Y ese dibujo animado ha permitido ver, en el dibujo animado, que es totalmente científico, procesos que antes no entendíamos. ¿Cómo era posible que estas materiales se hundieran en el manto y en la superficie del terreno hubiera rocas que venían de 500 y 600 kilómetros, junto con otras comunes de corriente? Ah, porque se determinó que hay como una realimentación, donde se hunde una, sube, por ahí mismo va subiendo los materiales de alta, de la profundidad, y eso explica, la matemática aquí en este caso, explica una cosa que se veía, se sabía que no tenía sentido, no era posible que eso hubiera salido así normalmente desde el fondo del manto, porque es un sistema de este tipo, pero es rotatorio. ¿Usted a esto quiere agregar alguna otra explicación desde el punto de vista de la ciencia, de la geología, que nos ayuda a entender qué hay en el centro de la tierra o qué se dice que no es o algo? ¿Usted quiere agregar algo más sobre esto? Porque este es un tema que yo repito, nosotros decimos un resumen, pero es mucho mayor. Esto es muy complejo. Yo realmente lo único que le diría a nuestro televidente y a ti y a mis colegas, por ejemplo, que nosotros tenemos que ser cuidadosos al creernos una información que recibamos, aunque esté en una revista aparentemente muy conocida como, no voy a decir nada, National Geographic o alguna cosa así, no todas, lo que se dice ahí es absolutamente cierto, lo que pasa es que hay que ir a la fuente original, al artículo científico desde el cual se derivó esa forma de explicar una realidad que no existe. Porque va desde la ciencia hasta crear una pseudociencia con ella a través de esta animación y de esta recreación. Por ejemplo, a mí me viene a la mente, ahora que usted está diciendo eso, hace poco yo creo que yo vi algo como que se abrió una grieta gigante en África y que se iba a separar, algo así. Eso viene ocurriendo hace muchísimos millones de años. Casualmente yo estuve en un congreso en el año 84 en Moscú, que fue el Congreso Internacional de Geología y allí se presentó el Mar Rojo y el Triángulo de Afar y se mostró también este tema de las grietas en el continente africano. Mire, ahí la estamos viendo, es eso, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se publicó. Entonces, no, pero las grietas son gigantescas. En realidad es el valle del Rift de África que está partiendo África en dos partes. Eso es cierto. Pero eso viene ocurriendo hace muchos millones de años. Entonces te dice la noticia, se va a formar un océano allí. Bueno, de aquí a 40, 80 millones de años. ¿Quién de nosotros va a poder ir allí a ver el océano o mucho menos? O sea, son informaciones que, vaya, son tremendas. Igual que dice, va a chocar Europa con Norteamérica y entonces se va a formar un nuevo continente. Es verdad, es posible, es una teoría, no es cierto. Es una teoría. Pero es que en este momento lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Se está separando Norteamérica de Europa y ahí tienes tú la isla de Irlandia donde se abren valles profundos igual que en África y se está separando en realidad. Pero la idea es que en un punto llegará a no poder separarse más y empezarán a unirse. Una se hundirá por debajo de la otra y chocarán estas dos tierras. Por Dios. Pero esos son 200 millones de años. Es decir, es interesante, es bonito, es una visión filosófica del futuro, pero no hay que preocuparse de nadie. En esto de África, sí, de aquí a 80, 100 millones de años se separará y el agua entrará ahí, ¿no? Sí, entre el agua y el mar. Pero ¿y 100 millones? Sí, qué sé yo. 80, 100 millones de años. Esto es saber. Esos procesos ocurren y se aceleran, se desaceleran porque tienen que ver con otros procesos en otros lugares. En fin, la cuestión está que ningún africano, va a ver eso, de los que viven hoy ni los que vivirán en largo rato. Si nosotros logramos que la raza humana sobreviva toda la locura en que vivimos, bueno, pues es posible que alguien de aquí a 60 millones de años lo vea, pero yo más que me creo, no es que yo sea pesimista, yo soy muy pesimista, yo soy muy optimista, mejor dicho, yo más me creo que habrán 10 o 12 bacterias allí en el borde del mar y si ya saben hablar dirán, mira, al fin tenemos un mar nuevo a bañarnos aquí y no van a estar dos africanos conversando ahí, lo dudo mucho. Doctor, usted mencionó que le gustaba mucho la película, ¿no? Viajar al centro de la Tierra. Sí, la disfruté mucho. ¿Cuál es su película favorita de geología, de su especialidad? ¿De geología? De las que usted recuerde. De geología no, yo uso mucho. Hay volcanes, hay terremotos, hay de viajar al centro de la Tierra. Sí, yo esa película la he mirado más como una cosa interesante, tratando de aprender un poco, porque aunque sea ficción siempre hay algo interesante. Yo me recreo con el arte, a mí me gusta mucho el arte y más me ha gustado, por ejemplo, Dile al Tiempo que vuelva. Bueno, no, pero yo le preguntaba de geología. No, esto es geología, porque de cierta forma es el tiempo que se recrea y vuelve otra vez, cosas así. Hay otra también en que William, creo que sí es William, está casado con una pintora, entonces la pintora muere y él muere y va a un mundo donde todo está pintado y eso es una cosa increíble, que tú ves el paisaje pintado en el óleo y él se coloca dentro del óleo que es él y es una cosa increíble, es una pintora con una imaginación y igual es un viaje en el tiempo. Pero bueno, evidentemente no son estrictamente películas de su especialidad. Perdóname, la geología es el estudio de la vida, de la tierra, del planeta y de todo lo que ha vivido y ha existido. Entonces, la historia de una persona le interesa a un geolo. De acuerdo, no me dijo cuál era su... Eso hace bien, eso es gente inteligente. Rápido, doctor, acompáñeme al momento de los accionistas principales donde ustedes nos envían muchísimas cosas, incluyendo muchas que han dado origen a algunos de nuestros programas. A ver, esto lo envía Roberto Álvarez, dice Últimamente se habla mucho en las redes de tumbas de gigantes en el mundo entero. ¿Qué de cierto tiene esta noticia? Le pregunto por la cantidad de descubrimientos que he leído o será una noticia como las sirenas para entretener. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Las tumbas de gigantes, ¿sabe algo de eso? ¿Ha oído algo de eso? Yo soy tan curioso como cualquier otro lector. No soy especialista en arqueología. He visto un poco de esto, pero bueno, el gigantismo también está a veces en la cabeza de la gente y hacen una tumba gigante con un hombre chiquito. Eso es una posibilidad. A lo mejor hacemos un programa sobre esto y hablamos con un buen arqueólogo, alguien que nos diga qué fue lo que encontraron. Exactamente. Qué es real y no. Mira, una pirámide, ¿de qué tamaño es aquella? Y es para, teóricamente, un faraón. Es decir, que el gigantismo del pensamiento humano está ahí. Y el querer ser más grande y que me vean de más lejos, ahí tiene un ejemplo buenísimo. Bueno, doctor, rápido. Le invito también a que me acompañe al momento de las interacciones donde le mostramos cómo ustedes pueden interactuar por diversas vías con nuestro programa. Ay, no pasaré. Ay, no pasaré. Ay, no pasaré. Ay, no pasaré a lo desconocido, amigo. Ay, no pasaré. Y como siempre, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde. Ahí lo están viendo, Radio Rebelde, 12 y 15 del mediodía, el sábado, donde el doctor Iturralde gentilmente estará con nosotros. Teléfonos abiertos en vivo. La gente llama, pregunta, opina. Así que lo espero ahí, doctor. Ok. Muchísimas gracias por haber aceptado el reto de El Viaje al Centro de la Tierra. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Aunque no me dijo cuál era la película que más les gustaba, pero no importa. Cuando yo lo digo. Me lo dice en algún momento. No se preocupen. Muchísimas gracias de nuevo, doctor. Lo espero el sábado, 12 y 15 del mediodía, en Radio Rebelde. Y ustedes, amigos, ¿qué me resta? Pues como cada semana, sugerirles que este sea solo un inicio para que usted busque, lea, escuche, vea, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre le pido al final, saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.